Este jueves 4 de abril la Universidad de Aysén realizó la ceremonia de inauguración de su año académico 2019 con un acto efectuado en el Auditorio del Museo Regional de Aysén y que contó con la participación del Ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Cub, y autoridades regionales. En la ocasión la rectora María Teresa Marchal tuvo sentidas palabras para sintetizar los tres años de trayectoria del plantel estatal regional relevando el compromiso de su cuerpo de académicos y de las tres primeras generaciones de estudiantes que son parte del plantel de enseñanza superior. Para quienes hoy día nos visitan se preguntarán ¿y qué es la Universidad de Aysén? ¿Qué significa esta universidad para nosotros como comunidad académica? Les puedo decir que siempre tenemos en cuenta que nuestra universidad nace para servir a la región de Aysén tanto para formar profesionales como para generar aquella valiosa información que está oculta o latente en este territorio y de este modo construir el conocimiento que el desarrollo científico, tecnológico y humano aquí se requiere. Servir a una región inmensa y de riquezas insospechadas e ir al mismo tiempo formando a los futuros profesionales precisa necesariamente articular la docencia y la investigación y es en esta articulación donde estará nuestro sello distintivo esta será nuestra manera de aportar al desarrollo de la región de Aysén. Por su lado el ministro Andrés Kub indicó que el conocimiento es también un componente fundamental de desarrollo en el país por lo que instó a quienes forman parte de la Universidad de Aysén y a los que a futuro se educarán y enseñarán en ella a comprometerse como actores relevantes de un proceso que requiere de mucho esfuerzo y convicción. Lo que tenemos que hacer ahora es generar un buen mapa que nos permita desplegarnos territorialmente para usar esas ventajas comparativas que tenemos como país y poder poner entonces el servicio, al servicio del país, la investigación que podamos generar desde las regiones. Sin duda la universidad es donde se realiza la investigación y por lo tanto la universidad es un actor fundamental en este escenario. También hay otros actores, tenemos que vincular la investigación también con el sector privado también tenemos que involucrar a la investigación con la política regional y por lo tanto hay que articular un sistema donde investigación en el sector público investigación en las universidades, el sector privado y la política conversen para que esto pueda constituirse entonces en una nueva oportunidad de cómo las regiones pueden desarrollarse gracias a sus propias ventajas comparativas. La Universidad de Aysén comenzó a impartir clases de pregrado en el año 2017 por lo que sus alumnos y alumnas más antiguos cursan recién tercer año en las seis carreras que ofrece el establecimiento. La Casa de Estudios Superiores ocupa actualmente dependencias arrendadas y se estima que al año 2022 podría contar con su campus propio que estará ubicado en el sector Escuela Agrícola.